Entonces, vamos a... Atecamos otra vez a la pizarra y voy a explicar la palabra dosha, que viene del sánscrito, se traduce como humor, también, o... Hay tres doshas... Que son, yo siempre la escribo de esta forma, la inteligencia intangible que gobierna todos los tejidos y las funciones corporales. Es decir, yo tengo unas funciones corporales, todas esas funciones necesitan una inteligencia, no pasan porque sí, ¿vale? Esa inteligencia se les llama Vata, Pita y Kafa. Es imprescindible entender esto, porque de la forma en la que yo os digo que las enfermedades crónicas, desde el punto de vista moderno, no tienen una explicación, desde el punto de vista de Ayurveda, puesto que no es tan reduccionista y es una medicina holística, si entendemos bien Vata, Pita y Kafa, entendemos bien de dónde vienen las enfermedades crónicas.